Yo soy el de la flechita verde, como siempre. Vamos a poner esto más pequeñito para que todos veáis las canastas. Bueno, 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 bueno. El rival ha abandonado. ¡Wow! He ganado chicos ya. Tiene miedo, me tiene miedo. Bueno chicos, pues si os gustó un like y no os vienes a suscribirte al canal, activa la campanita para no perderte un solo vídeo y compártelo con tu familia amigos. Nos vemos en la siguiente partida.